A mí me dicen amor y yo lo primero que se me viene a la cabeza es la danza. Dicen que hay que ser valiente para hablar del amor en la poesía actualmente. Y yo sí creo eso, siempre hay que ser valiente para hablar del amor. Tenía la autoestima muy bajo, que soy muy flaca, que soy muy negra, que tengo tal cosa. Yo misma me discriminaba. La mayoría de personas piensan en que no es normal el amor hacia otra persona del mismo sexo. Totalmente de acuerdo con la vida. Totalmente de acuerdo con la homosexualidad, es decir, no soy homosexual pero no tengo ningún problema al respecto. Los que se acuesten con las personas del mismo sexo son el reino de los cielos y todo eso, y yo creo mucho en Dios. Pero yo creo que Dios nos ama a todos. Entonces cuando yo me acercaba a él, lo primero que pensaba era, ay Dios mío, y si quiere acostarse conmigo, ¿qué voy a hacer? Ay no puede ser. Y le contaba a mis amigas, me daba miedo y hasta el día de hoy sí me da un poco de terror acercarme a una persona en ese aspecto, ¿no? El hacer el amor es algo importantísimo, sobre todo en una relación estable, una relación de pareja, yo pienso que es vital, es vital hacer el amor. Pero yo me dejé conversar, se podría decir, ese fue el aspecto por lo que él y yo terminamos y por lo que se alejó de mí. Porque sucedió el acto, se puede decir, y después de tres días él como que, ah ya, te utilicé, te dejé, entonces ya terminamos para siempre. Sí, no podría definirlo, no podría definir qué es el amor, pero si tuviera que responder a la pregunta así puntualmente de qué es el amor, diría que es la construcción del ser humano, lo que nos hace humanos, la capacidad de ser humano. Me siento libre de hacer ciertas cosas y siento que el Estado fomenta algunas cosas, que el país fomenta, como hay otros casos donde totalmente te interrumpe o te prohíbe hacer algo. Pero llegamos al punto de que en cambio que en educación, ahí sí no hay libertad. ¿Por qué? Porque yo creo que la libertad más grande que existe es la libertad de pensamiento. A medida que uno crece, sí te vas dando cuenta que te limitaron en unas cosas, pero en otros aspectos, por ejemplo, mi mami me ha dado la educación, que es algo que muchas veces yo creo que no tiene precio. Lo ideal sería que podamos en algún punto de nuestra vida poder vivir libremente, nosotros mismos autorregularnos y llegar a un mundo donde cada uno es libre de hacer lo que quiera y que todos puedan vivir en armonía. Bueno, yo le concebiría el libertinaje como algo que sobrepasa mi libertad, o sea, sobrepasa el respetarme a mí mismo. O sea, yo he entendido que el libertinaje es, ponte, en el momento, si es que yo quiero beber alcohol, excederme con eso, o sea, es como que estaría dañando mi propio cuerpo. No, yo creo que el libertinaje no existe. El libertinaje es la misma libertad, nada más que le quieren demostrar algo como más radical. Si tienes mucha libertad en tu vida, puedes terminar en un lugar malo. Creo que la libertad es algo objetivo y subjetivo. Se lo puede trabajar, se lo puede ver, tal vez lo podamos tocar, tal vez no la podamos tocar, pero es ese ser tú que tal vez le disguste a nosotros. Yo he discriminado. Al llegar a la universidad tienes que cumplir ciertos requisitos, que son nivel económico, un buen apelido, una buena casa. Entonces, cuando tú llegas y vienes desde un origen que es súper pobre, súper humilde, llegas y dices, ok, todas las personas aquí son unos aliñados, unos ricachones. Entonces, yo no me llevo con este porque él seguro me va a discriminar porque tiene más plata y va a decir que soy un tal y cual. Entonces, yo lo discriminé al no querer trabajar con él. Yo en algún momento también allá discriminé a los españoles porque ellos lo hacían, o sea, les decía la verdad nada más. O sea, ellos se creen lo mejor solo por su color blanco o porque son diferentes. Sin embargo, somos los mismos. Yo antes de decir mi sexualidad, yo también discriminaba a la gente gay, lesbiana, bisexual, porque aún no me descubría. Inclusive, este problema de discriminación, se puede decir, no solo fue conmigo, sino también fue con mi hermano. Porque mi hermano es una persona identificada con las personas GLBTI, mi hermano es gay. Entonces, mi papá no lo supo aceptar. Yo creo que los medios de comunicación deberían pensar en no crear estereotipos, o sea, no crear estereotipos. Fomentar la igualdad y el respeto a todos. Yo creo que las personas que discriminan, antes de decir cualquier cosa a otra persona, mil veces, ponerse en los zapatos de ella, de esa persona y sentir lo que ella vive porque, como dice el dicho, solo el que carga la caja sabe lo que pese. Creo que hay un abuso de autoridad. Yo creo que eso es lo que se vive ahora muchísimo. Y en Guayaquil, y en Quito, y en cualquier parte. O sea, por eso yo no creo que sean espacios netamente, espacios designados a la comunidad, al público. A mí me parece que el hecho de que el gobierno quiera utilizar el espacio público para sus fines y que no deje a personas protestar está completo y absolutamente mal. Eso no debería pasar. Porque es un espacio público. Ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. Y si nosotros queremos protestar, deberíamos tener el derecho de protestar. Creo que es bien importante que nosotros nos tomemos, nos tomemos los espacios públicos. Entonces, sí hagamos una resistencia frente a estos procesos donde nos dicen, no, se van de aquí porque esto va a ser turístico. No, no nos vamos. Nosotros somos los que hacemos el espacio público, entonces yo me voy a quedar aquí. Yo creo que en Guayaquil sí te limita muchísimo lo que es el tener contacto con tu pareja en exceso. Por eso yo creo que siempre, siempre en Guayaquil hay como que un guardia en todos los parques. No solamente con demostraciones de cariño, sino también al momento de hacer demostraciones culturales. Por ejemplo, tú no puedes entrar con un grupo a bailar porque es que piensan que están haciendo vandalismo o que te estás lucrando de cierta cosa. Entonces, ¿para qué sirve el espacio público? Muchas veces no encuentro la forma de decirlo. No puedo salir a la calle y gritar, no sé, todo lo que pasa en la política, en Quito y todas esas cosas que a veces están mal, lo puedo plasmar. El espacio público es eso, es un medio de comunicación para nosotros, para el público, para la sociedad que estamos dentro de ese espacio. Hay muchísimos estudiantes que vivimos demasiado estresados por este sistema educativo. El estrés que se genera en el estudiante genera gente infeliz y a la final terminas haciendo que todos estos estudiantes sean un bloque más para un sistema. Yo creo que el sistema educativo en el que vivimos y en el que nos desarrollamos la mayoría de personas sí es solamente química, física y matemática. Te preparan solo para la teoría, entonces, ¿dónde queda lo que nosotros sentimos? ¿Dónde queda lo que nosotros queremos expresar? Acerca del sistema educativo, creo que intentan cuadricularlos mucho y sacar estudiantes en serie que tengan buenas notas y que sean buenos guavos. Nada me ha enseñado el colegio de cómo ser un buen ciudadano, entre comillas. Nada me ha enseñado el colegio de alejarme de las drogas, de la sexualidad. Creo que un año recibí educación sexual en el colegio, entonces es bastante, bastante pobre. Y la educación sexual en el colegio es una mierda porque al final siempre vienen y solo nos van con la misma tendera de que no tengamos relaciones porque nos podemos quedar embarazadas o nos podemos enfermar y ya. Bueno, estudiamos, según muchas personas, que es una opinión que no comparto, para ser alguien en la vida. Yo, yo opino que yo de por sí ya soy alguien en mi vida. Ya puede que no sea alguien en la vida de mis papás, de mis vecinos, pero yo ya soy alguien en mi vida. No tienen que decirme, estudia para ser alguien. Yo ya soy alguien. Yo ya tengo voz, yo ya tengo voto. Para mí, mi cuerpo es mi espacio, mi espacio personal. O sea, yo puedo, en mi cuerpo puedo ver qué hago y a quién dejo, o sea, que me haga algo, que me toque, puede ser. Ha llegado esos lapsos oscuros que no quieres tu cuerpo porque, no sé, le ves, oh, estás muy gordita o cosas así. Pero después me di cuenta que, ¿para qué? Me estoy obsesionando con mi cuerpo. Mi cuerpo es hermoso como es. Porque, como seres humanos imperfectos, siempre tenemos algún complejo entre nosotros. Yo, personalmente, creo que tengo un complejo con mi color de piel. Entonces, si yo tuviera el poder de ser más blanca, lo haría. Porque estamos en una edad en la que estamos buscando nuestra identidad. Estamos intentando que nuestra cultura sea expresada, que nos descubramos a uno mismo. Y si nos estancan y nos dicen, no, no puedes hacer eso, simplemente ya no vas a seguir creciendo como persona. Tu identidad no va a seguir creciendo y vas a ser una copia más del montón. O sea, si yo me veo bien con el DVD, que se me vean los tatuajes, los piercings, el color de morado. No me importa, igual, y no me importa cómo me vea la gente. Si uno se viste con una minifalda, ya la consideran puta. Si se viste con una falda muy larga, que es una mojigata. Entonces, hay que sacar esos prejuicios sociales y aprender a entender que cada persona quiere disfrutar de su vida a su manera. Y que uno no se pone minifaldas o algo para llamar la atención de otras personas. Más bien lo hace para sentirse bien uno mismo. Yo amo mi cuerpo tal y como es. Puede que tenga una amputación, puede que tenga una prótesis, pero eso nunca me ha limitado. Siempre he querido hacer más cosas, he querido superar mis límites. Yo amo como soy, me dio una nueva perspectiva de la vida.